Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Bendigo el bien para las consultas, cursos, asesorías. Mi número de teléfono es 1-786-961-5286. El público me pidió opciones para poder, de acuerdo a sus posibilidades, tener una consulta conmigo. Y los he escuchado con todo el cariño y con todo el corazón. En mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H, en el número de teléfono más 1-786-961-5286. Puedes ver la información sobre la asesoría para 5 minutos para ti, de 10 minutos, de 15 minutos, sobre todo de 40 minutos. Y si quieres una asesoría más amplia, de 1 hora. ¿Qué implica esto? Es que mientras más extensa es la consulta, más espléndida, más amplia, más compleja, más elemento uso. Sobre todo, más preparación le doy a toda la información. Los minutos cortos, por supuesto, son. Es muy concreta la consulta, muy directa la consulta y te va a ayudar mucho. Así que ahí están las opciones. Señoras y señores, mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amigos. Tengo Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H. Y mi página web Hermes Ramírez.com. Informándoles que el análisis que yo realizo para cada signo zodiacal es un análisis general. Es un análisis para todos ustedes. Sin embargo, si tú quieres una consulta mucho más directa, más completa, puedes pedir una consulta de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos y de 40 y de 1 hora, si es posible, de acuerdo a tus posibilidades. Vamos ahora, señoras y señores, con los signos correspondientes al elemento tierra. Tenemos a Tauro, tenemos a Virgo y tenemos al signo de Capricornio. Para ti, Tauro, 94, el color blanco. 94, el color blanco. Usted se va a envolver en algo religioso. A usted le van a hacer una limpieza, un despojo de liberación, una purificación del aura. A usted le van a hacer una canalización energética. A usted le van a hacer un despojo, un saumerio, una defumación. A usted le van a hacer algo que a nivel espiritual le va a ayudar a resolver un problema que tiene, aunque ha tenido ciertos temores, ciertas preocupaciones, porque no sabe de dónde viene un problema. Vemos aquí que la carta de los enamorados, 7 de espadas, la carta del juicio y sobre todo el 8 de copas, los enamorados y espadas. Pueda que usted esté pasando una crisis amorosa. Pueda que usted esté pasando un momento difícil a nivel amoroso. Pueda que tú sientas que quieras arrancarte del alma, que quieras arrancarte del corazón tu relación amorosa, que es problemática y conflictiva. Vemos aquí espadas, 7 de espadas y la carta de los enamorados. Esto tiene que ver con la familia. Hay un choque dentro de la familia. Tenemos la carta del juicio y el 8 de copas. Tú vas a llorar en una iglesia, tú vas a llorar en un lugar en Camposanto, vas a llorar por alguien. La carta del juicio y la carta del 8 de copas. Vemos también la parte de la salud, un proceso infeccioso a nivel pulmonar. Pulmonar, tenga mucho cuidado. La respiración. En la parte económica sientes que necesitas un dinero para pagar algunas deudas, pero no sabes de qué manera, en qué forma poder conseguir un dinero que te ayude a subsanar, a levantarte, a crecer y a evolucionar a nivel profesional. ¿Para qué? Para poder tener una estabilidad que tú necesitas para poder tener dinero, para comprar comida, para comprar ropa, para comprar los utensilios en el hogar. Aquí habla que en la parte económica sientes que te falta el dinero para pagar compromisos. En la parte laboral te hacen una oferta, no la vas a despreciar. Te hacen una oferta, no lo vas a despreciar, pero te da miedo con quién te vas a relacionar o con quiénes te vas a relacionar. Copas, el ermitaño, hay un cierto temor, hay un cierto temor aquí con alguien que te pueda hacer un juego o que te mete en un trabajo para que te involucren en algo. En la parte del trabajo, en la parte del amor, en el amor oros, usted siente que su pareja es la persona ideal para usted, pero siente también en algunos casos que quiere tirar la toalla porque ha sentido que su relación ha tomado un rumbo que usted no quiere que tome. Claro, hay el amor, ahí está el amor, dice la costumbre, a veces es más fuerte que el amor, pero aquí habla del amor, sentimiento, la comprensión, la relación, la familia, la casa, la unión. Esto habla del compromiso dentro de la relación sentimental. Tú quieres dar el todo por el todo, pero sientes que algo falta, que algo te está faltando, que algo necesita, que algo requiere, que algo estás buscando. Solteros, solteros, usted va a conocer a una persona que definitivamente le va a cambiar la vida, le va a ayudar a ver el mundo diferente. Sientes cosquillas en el centro del pecho, te provoca llamarla a cualquier hora, llamarle en la mañana, en la tarde, en la madrugada, en el día. O sea, sientes como que las ganas profundas de hablar con ella o hablar con él, de estar con él, verte por video, hablar por chat, compartir con esa persona. 94 para ti, Tauro, 94 Tauro. Vamos ahora, le recuerdo, Tauro, para los amigos de Venezuela, envía Tauro al número 247 desde tu celular Movistar, Movine y Digitel. Vamos ahora con Virgo, para nuestros amigos y amigas del signo de Virgo. 76 Virgo, 76 el color azul, 76 el color azul. La emperatriz, dice aquí la emperatriz, recibes una gran noticia, te van a dar un apoyo, te van a dar un respaldo, te van a dar un premio, te van a dar una certificación, vas a recibir un correo donde te aprueban un crédito, te aprueban un documento, te aprueban algo que a nivel legal te tenía preocupado o te tenía preocupada. Te aprueban un documento, pero también dice aquí que te van a descubrir mintiendo en una declaración donde más temprano que tarde, después que la mentira sale a flote, cuando la verdad sale a flote, la mentira tiene que esconderse y abochornarse. Tenga mucho cuidado, que usted tenga que mentir en la entrada para que le den la oportunidad en algo y después descubran que usted ha mentido y pierde todo de la noche a la mañana. En la parte de la salud, en la parte de la salud, cuidado con dolores estomacales, por imprudencia, el hígado graso, el problema en el colon, cuidado con ciertos malestares físicos causados por la mala alimentación que usted ha tenido durante tanto tiempo. En la parte del dinero, usted ha tenido muchas preocupaciones, ha tenido muchos compromisos, siente que usted es el patriarcal, la mujer, la mamá, la protectora de una familia, de una casa. No solamente cuidas la tuya, sino que cuidas otra familia aquí y otra familia allá. Y por ende, usted siente que tiene muchos compromisos y ya quiere darle la espalda a situaciones que realmente no le dan la paz y la tranquilidad que usted se merece. En la parte del trabajo, vas a buscar trabajo en un lugar, buscas trabajo en otro lugar, vas a conseguir un empleo, vas a enviar un currículum a una empresa, ¿para qué? Para salir, para ver si te otorgan el crédito, el permiso, el trabajo, el empleo, el negocio, el proyecto, te lo aprueban y con eso levantarte de una manera en positivo como un emprendedor, como una emprendedora. Bastos, dice el carro de Hermes. Veo aquí el carro de Hermes, es una entrada triunfal. Vemos aquí la carta del sumo sacerdote. En el amor, usted logra entrar airoso a un lugar que le va a favorecer mucho. Virgo 76, el color azul, el sumo sacerdote. Alguien con un poder espiritual te va a ayudar a resolver un problema. Usted va a tener una entrada triunfal, va a tener un empleo digno. En el amor, te sientes amarrado, te sientes atado, atada a un amor sincero, a un amor honesto. Bueno, Hermes, ¿cómo yo me voy a sentir amarrado o atado a un amor sincero? Bueno, muy sencillo. Porque sientes que no te quieres despegar de esa persona que amas. Porque no quieres despegarte de esa persona que adoras. Porque no quieres despegarte de esa persona que parte de tu vida. Solteros, cuidado aquí con lo que usted vaya a firmar. Porque esa firma que usted vaya a colocar en algún lugar, pueda que le traiga un problema y después vengan los arrepentimientos. Aquí vemos que en la parte de los solteros, llega una visita, una visita muy pero muy importante a la puerta de tu casa. Señoras y señores de Virgo 76, Virgo 76, el color azul. 76, el color azul. Vamos ahora con Capricornio. 79, Capricornio, el color verde. 79, el color verde. 9 de espadas. La carta del loco. El as de bastos. Y el 3 de espadas. ¿Qué te está diciendo? 79, el color verde. Aquí hay momentos que te provoca tomar decisiones y tirar todo por la borda. Dejar todo a la deriva. Espadas. Tenga cuidado con lo que vaya a firmar. El 9 de espadas. El loco. Usted siente que hay algo que no está claro. Sientes que alguien te está mintiendo. Sientes que alguien no está siendo honesto contigo. Hay un viejo amigo que habla contigo, te pide un favor. Vas a ir a un lugar para orar, para entrar en una rectificación a nivel de oración. Espadas. ¿Qué papel, qué documento tienes que firmar? Te vas a inscribir en un colegio, en una institución. Te vas a inscribir para estudiar, para levantarte a nivel personal y a nivel profesional. El as de bastos. El 3 de espadas. Alguien te va a traicionar. Va a ser muy, va a ser muy, muy clara la traición. Va a ser muy vista. Va a ser muy, va a estar a la vista tuya. Y esta traición va a ser muy dolorosa. Espadas. Hay una persona muy querida tuya que está pasando por un trance de salud. A quien van a operar, le van a hacer un tratamiento médico. Y esta operación, este tratamiento médico tiene que ser muy importante. Espadas y bastos. En la parte de la salud para ti vas a gastar un dinero en medicinas. ¿Por qué? Porque pueda que hayas pasado un momento de crisis a nivel de salud. Donde necesitas recuperarte, llenarte de buena vibra, llenarte de energía. Estar en positivo para seguir adelante tu vida cotidiana. En la parte del dinero, vemos espadas, bastos. Vas a entrar en una conversación muy álgida. En una confrontación con una persona por causa de una deuda. Vas a entrar en una confrontación con una persona por causa de un dinero. Le faltas el respeto o te faltan el respeto a ti. En la parte del trabajo, tú no quieres depender de nadie. Vas a ser una persona autosuficiente. Te vas a desempeñar y te vas a desenvolver de una manera de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque ahora en adelante no quieres pedir, no quieres convertirte en una persona pedigüeña que ande todo el tiempo quejándose, que se anda preocupado, que se ha angustiado. Entonces anda como viviendo la vida todo el tiempo quejándose. Este tipo de persona es problemática conflictiva. Se entiende que cada quien tiene su propio problema, pero aprende a solucionarlo. Que así como te metiste en el problema, aprende también a salirte. En la parte del amor, copas. En la parte del amor, copas. ¿Qué vas a celebrar? ¿Qué vas a festejar? ¿Qué vas a bendecir? ¿Qué vas a honrar en tu relación amorosa? ¿Qué vas a tener en tu relación amorosa? ¿Qué vas a felicitar en tu relación amorosa? Veo aquí, solteros. Cuidado con un tratamiento médico en las piernas. Pero veo bastos y espadas. Usted va a hacer una inversión en la compra, en la adquisición de un terreno, de unos bienes muebles o unos bienes inmuebles. Tenga mucho cuidado. No vaya a ser que usted vaya a caer desprevenido y le hagan una trampa y no sepa de verdad que alguien está jugando con su dinero, con su tiempo y con su trabajo. Señoras y señores de Capricornio 79, el color verde. Recordándoles, para las consultas, a petición de ustedes, tengo asesorías y consultas de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 40 minutos y de una hora. Para que, de acuerdo a tus posibilidades, darte la asesoría que tú necesitas para una buena atención, una buena consulta. De acuerdo, dependiendo el grado de complejidad de la consulta, el costo es mayor. Repito, de acuerdo al grado de complejidad de la consulta, la consulta es, el costo es mayor. Mi número de teléfono es 1-786-961-5286. Para ti también, mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete y toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. En la próxima parte, vamos con los signos correspondientes al elemento aire. Tenemos a Géminis, tenemos a Libra y al signo de Acuario. Ya regresamos. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.